Que Dios le bendiga a todos. Me siento muy feliz por haber aprendido tantas cosas buenas en este año que termina. Pues cada reto logrado ha sido una experiencia de vida. Cada objetivo que se quedó a media me sirve para poner más fuerzas y ganas para lograrlo en el año que ya está por comensal. A pesar de la situación que se presentó a nivel mundial este año, estamos en pie porque Dios nos ha sostenido. Bendiciones a todos mis suscriptores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!